Bienvenidos, bienvenidos amigos de Sin Límites, muchas gracias por acompañarme el día de hoy aquí en Relevo, es un programa diferente y no por nada pues me encuentro con un gran locutor, un gran personaje dentro de la lucha libre, presentador, él es el queridísimo Jesús Zúñiga, ¿cómo estás Jesús? ¿Sí puedo hablarte de tú? Claro que sí Alex, con mucho gusto, gracias, un placer ser invitado, muchas gracias. Perfecto, y bueno amigos pues los que se van uniendo les los invitamos a que le den like, a que también se puedan suscribir al contenido de Sin Límites Comunicación y a través de Instagram, Facebook y por supuesto YouTube que nos regalen ahí una suscripción. Y bien Jesús, ¿cómo te ha tratado esta pandemia? Parece que a ti al contrario, a ti te dio mucho trabajo. Sí, gracias a Dios hay trabajo, hay que buscarlo evidentemente, pero sí, sí hay trabajo, hemos estado ocupados con las grabaciones, gracias a Dios. Perfecto, y también sabemos que eres una persona que siempre trata de tener el optimismo, ¿no? Siempre sacar ese punto de anclaje positivo a las circunstancias, ¿no? Siempre sabes cómo moverte en las circunstancias apretadas. Sí, hemos tenido que aprender justamente esa habilidad llamada resiliencia y obviamente aprender a fracasar. Hoy por la mañana justamente platicaba que todo el mundo estamos tratando hoy por hoy de poner un negocio. Muchos de nosotros nos hemos dedicado solamente al ejercicio profesional, pero llegó el momento que más temíamos, el momento que menos esperábamos, que es de volverse emprendedor. Y eso no es nada fácil porque es doloroso, es salir de una zona muy cómoda donde hemos estado por muchos años y es momento de empezar a hacer tu propio camino con lo que tienes, con las habilidades y competencias que tienes, con las herramientas que tienes, con el dinero que tienes, con la inteligencia que tienes para emprender un negocio y obviamente pensando en que te vaya bien. Pero lo que marcaba este comentario es que el peor de los escenarios, si haces algún emprendimiento, seguramente muchos de nuestros amigos nos están viendo y estarán preguntándose cómo es que sabe que a mí también me está pasando lo mismo. Bueno, el peor de los escenarios es que fracases. Ese es el peor de los escenarios. Pero lo mejor de ese momento o lo mejor de ese proceso es que si no estás fracasando, no lo estás intentando. Así que definitivamente hay que salir, evidentemente no a fracasar, pero sí es obvio que no todo va a salir como tú lo planeas. Así es. Hay que darle, hay que darle, hay que buscarle. Así es, y no por nada, por tener, por ejemplo, una carrera, ¿no? O tener esas aptitudes, como bien mencionas, se debe de buscar otra forma. Porque uno no sabe si, por ejemplo, a lo mejor una persona que es abogado, pues a lo mejor es muy buena en la cocina y no se había dado ese punto de partida, ¿no? Para emprender un negocio en la comida, podría ser, ¿no? Sí, el hecho de tener la habilidad de hacer un emprendimiento, que no un negocio, hay un universo de diferencia, pero utilicemos eso, ser emprendedor, tiene mucho que ver con el momento, el lugar y la hora en que lo hagas. Significa que si tú eres abogado, voy a tomar tu ejemplo, y sabes de cocina y hoy por hoy, como pasó ahora, ya no están cerrados los juzgados, ya están abiertos, pero estuvieron mucho tiempo cerrados. Y eso vino a mermar en mucho los ingresos de los abogados. Entonces, tendrías que pensar no solamente en que eres buen cocinero, sino que también tienes que buscar un lugar ideal para colocar ese emprendimiento y luego entonces saber qué vas a ofrecer en ese lugar y también saber en qué horarios o qué días es mejor hacer tu emprendimiento. Es una suma de muchas conclusiones. Hace algunos años yo tuve un emprendimiento, en una plaza comercial tenía un negocio, un autolavado, para ser francos, y ha sido el emprendimiento más caro que he tenido que vivir, pero la mejor escuela que he tenido hasta el momento en materia de negocios. Aprendí muchas cosas en ese negocio. No gané un peso, se los digo, no gané un solo peso. Y gasté, bueno, gasté mis ahorros en aquel momento, mis ahorros, ahí los gasté, los invertí, invertí todo mi talento, todos mis conocimientos. Y la cosa es que todo marchaba bien. Teníamos lleno el lugar, se cotizó, pese a que teníamos otros autolavados muy cercanos a donde estábamos nosotros, estábamos lavando tantos coches como cabían. Una de las cosas que aprendí es que si tú pones un emprendimiento o un negocio en una esquina, tiene un límite. Esa es la primera lección. Por más que hagas, por más cosas que quieras inventar y que te salgan bien, va a tener un límite de ganancia. Es decir, en esa esquina solo se podían lavar 50 coches diarios por el espacio y el número de personas y la línea de producción o de trabajo que teníamos. No podíamos lavar más de 50 coches en un día. Difícilmente hacíamos más. Pese a ello, lucía lleno y entraba dinero. Pero no era suficiente para pagar el agua tratada, no era suficiente para pagar la luz, la renta, los salarios. Terminó siendo, te repito, una escuela para mí, donde aprendí entre esas otras muchas cosas. Así es, es algo muy importante. Pero vamos a conocer un poquito sobre Jesús Úñiga. ¿Cuántas carreras tienes? ¿Con cuántas carreras cuentas? Bueno, mira, terminé la licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad de Guadalajara. Luego me fui a la Ciudad de México. Ahí estudié una maestría en producción y dirección de radio y televisión. Y también tramité mi certificado de locutor, que muchos llamamos o le han llamado por costumbre de licencia. Y así comenzó mi carrera. A mí lo que más, más me gustaba. Al principio, al principio yo quería ser director de cámaras. Me gustaba mucho eso de la dirección, hacer guiones y etcétera. Pero en el transcurso de la carrera me di cuenta que realmente mi vocación estaba en otro lado. Y era justamente en el micrófono y era justamente en la conducción. Cosa que, fortuna para mí, se me dio bastante bien. Y las oportunidades, que no fueron nunca fáciles, me cerraron muchas veces la puerta en la cara. Pero muchas veces me la siguen cerrando al día de hoy, se los digo. No es fácil. Pero jamás me doy por vencido. Para mí un no, no es una derrota, no es un fracaso, no es un detente, sino todo lo contrario. Y así fui caminando mi carrera desde el inicio. En Canal 11, en XW, en Televisa Radio, en Radio Centro, en Televisa Deportes, AAA. Asimismo estuve trabajando alternativamente a lo largo de estos años en Multivisión, entre otros lugares. Así es. Esto es algo muy importante. Pero, ¿dónde encontrabas la pasión? ¿En dónde está la pasión de Jesús Zúñiga? Cada vez que emprende un proyecto, cada vez que le dan la oportunidad de hacer algo diferente o estar en una situación diferente. Porque muchos años te conocemos, sabemos que todo el trayecto que subiste en AAA, pero no solamente era AAA, era hacer otras cosas. Sí, siempre he sido inquieto. Nunca he querido ser o hacer solo una cosa. O sea, me hace demasiado aburrido. Creo que es demasiado poco para mis aspiraciones. Y por eso siempre he tenido, como lo dije yo antes, dos, tres, en algún momento tuve hasta cinco empleos, ¿no? Al mismo tiempo que trabajaba en Joya 93.7, al mismo tiempo que narraba la lucha libre AAA, era la voz de película, Estados Unidos, de película Australia, grababa comerciales, hacía doblaje. Y así me repetía y me multiplicaba cada vez. Atención, fui muy feliz haciendo esto y en ese proceso realmente me fue muy bien. Pero llegó un momento en que me dije que a mí mismo, no necesito otro trabajo. Lo que necesito es ganar mejor. Y ese es un proceso de crecimiento, ¿no? Entonces, la locución como tal o la comunicación como tal no es una carrera que te pague lo suficiente. No vives de ella bien. Siempre tienes que hacer más cosas. Ese fue otro de los impulsos, otro de los, otra de la normativa que me he guiado para hacer más. Independientemente que sí me gusta siempre hacer más, ¿no? Esta mañana comencé mi proceso o mi día grabando a las 10 de la mañana. Y poquito antes de las 8 terminé justamente mi sesión de grabación o la detuve ya, ¿no? Porque ciertamente tengo todavía más que grabar. Sin embargo, siempre trato de mantenerme ocupado. Y si no tengo, lo busco. Ese ha sido quizá el ingrediente. Si no tienes, búscalo. O como puse por ahí en mi perfil de Facebook, si no tienes un gran trabajo, entonces créalo. Esto es algo muy importante, ¿no? La parte de crear y aquí pues lo mencionaste al principio, ¿no? Que querías esa parte de direccionar, de tener esa parte elocuente, ¿no? De tener tu propia dirección. Que es algo que me imagino anhelabas desde que empezaste tu carrera. Pero vamos a remontar un poquito antes. Estando en la prepa o en la universidad, ¿qué otros trabajos tuviste que no tuviera nada que ver con esto? Bueno, no. La verdad es que en mi etapa de estudiante, por el trabajo de mi papá, viajamos mucho por el interior de la república. Pero mi primer trabajo, el primero, el primero, que justamente fue cuando salí de la secundaria, nos fuimos a vivir a un pueblito que se llama Ciudad Constitución, Baja California Sur, que está a 200 kilómetros de La Paz. La Paz es un lugar bonito. Y en aquellos años, pues no estaba tan moderno como lo es ahora. Y aquel pueblito realmente era muy pequeñito, tenía muy poquitos habitantes. No voy a decirte cuántos eran, no lo recuerdo, pero realmente eran muy poquitos y muy pintorescos. Ahí mi primer trabajo fue, había un pequeñísimo aeropuerto de avionetas, mi plaza, y limpiaba aviones. Ahí yo era el que ayudaba a empujar los aviones para estacionarlos en el hangar y los limpiaba. Algunas veces ayudaba a cargarles combustible. Ahí aprendí que, por ejemplo, la tuburgosina que llevan los aviones va en las salas. Yo no sabía que iba en las salas. Era muy joven en realidad, ¿no? Pero además, después de llenar el tanque, había que, con un aparatito que existe, no me recuerdo el nombre ahora, se purgaba la gasolina porque en muchas ocasiones, y por razones obvias, estar expuesto a la lluvia, etc., el agua penetraba los tanques de gasolina que estaban ubicados en las salas de los aviones. Y había que purgar un poco porque había pequeñas gotas de agua que ocupaban espacio. Y entonces eso de pronto hacía que los aviones fallaran un poco. De pronto como que cambiaban las revoluciones o bajaban o subían, etc. Pero básicamente ese fue mi primer trabajo en esa ciudad. Que debo decirles, para mí fue muy extraño porque justamente entre 2 de la tarde y 4 de la tarde, todo el mundo se iba a su casa. Era tan pequeño y los lugares de trabajo tan cercanos que todo el mundo salía a comer, pero se iba a su casa. Y esas 2 horas a mí me parecían eternas porque me alcanzaba para comer, para jugar basquetbol. Había una cancha de basquetbol frente a donde yo vivía y aprovechaba cualquier momento. No llegaba la televisión que había aquí. Aquí teníamos creo que 3 canales en aquellos años de televisión. Bueno, allá no llegaba ninguno. Solo llegaba a un canal del gobierno que daban clases de telesecundaria. Y yo creo que ahí nació, ya lo tenía también desde la secundaria, el hábito de estar leyendo, aprendiendo. Siempre busco algo más que aprender, algo más que saber, porque siempre es útil. Yo no sabía en ese momento que todo ese bagaje cultural me iba a servir después para esta carrera de comunicador, que siempre es muy útil saber de todo y estar bien informado. Eso es algo muy importante, ¿no? Siempre saber qué habilidades uno puede llegar a tener en la vida, ¿no? Pero me imagino que ese trabajo te enseñó el valor de lo que cuestan las cosas, ¿no? Definitivamente, sí, claro. Me enseñó, pues de una forma muy clara, fue un reality check para mí, el primero de muchos desde ese entonces, que la vida tenía un precio, ¿no? Y que había que ganarse el dinero para poder estar mejor cada día. La verdad fue un gran aprendizaje. Me gustó. El trabajo no era desagradable. No te digo que era fácil. No te digo que era mi hit. Pero la pasé bien. En ese trabajo, concretamente, no había jóvenes. Todos los demás eran personas ya adultas. Y era un poco difícil empatizar con ellos por sus ideas, por sus maneras. Porque me veían como un extraño también, ¿no? Porque yo no era ni de ahí. Yo venía de la Ciudad de México. Y ya sabes cómo son... Son los chilangos. Esas cosas, ¿no? O sea, no... Así es. Hoy en día escuchamos mucho el término de la nueva normalidad, ¿no? Nueva normalidad, pero parece que esa nueva normalidad empieza desde casa, ¿no? Desde nuevos hábitos, nuevas ideas que también la gente debe de tener. Hoy estando, pues, en una empresa importante como es Televisa, también estando en AAA, pues también sabes que las empresas se han tenido que incursionar en esta nueva normalidad, ¿no? De saber cómo crear nuevos contenidos sin menos riesgo, ¿no? Pues sí, esta situación nos lleva a crear un nuevo pensamiento. Ya no es lo que fue, y muchos hemos pensado por meses, ojalá que igual lo cambien. Lo que fue no volverá. Definitivamente no volverá. La vida como era antes no va a regresar, ¿eh? Se los puedo garantizar. Primero porque el entorno, en general, político, social, es diferente. No vamos a poder hacer lo que solíamos hacer de la forma en que lo hacíamos. Y tenemos que reinventarnos. Esta es una gran oportunidad para crecer desde casa y para afuera, ¿no? ¿Cómo decirte que muchas carreras que hoy se están cursando en algunas universidades, muchas, muchas, 50% o más, cuando esta pandemia pase, esas carreras ya no van a ser requeridas. Esas carreras van a dejar de existir por la automatización y por el desafío que representa esto que todos llaman una nueva realidad. Claro que sí, y también me imagino que mucha gente también se saca de onda, ¿no? ¿Qué carrera podría ser? Pero hoy, por ejemplo, hoy venía yo en el transcurso de la tarde el partido de la Supercopa en Europa y ya había la gente que ya podía entrar al estadio, pero obviamente con sus medidas. Eso parece que es algo alentador, que parece que algo que puede llegar a funcionar. No sé si, por ejemplo, en los conciertos, en las obras de teatro, que también me parece que también ya se van a retomar a un cierto límite, pero a veces la gente renuente, que creo que eso es algo que le ha fallado en todos los aspectos, ¿no? Porque vemos que la gente se debe de cuidar y la gente parece que es todo lo contrario. Mira, vayamos justamente al ejemplo que estás dando. Estadios de fútbol, hoy tenemos una cosa que llaman semáforo naranja, que está más cerca del rojo, pero que todo el mundo es daltónico. Ahora se dieron cuenta que todos somos daltónicos. El semáforo naranja lo ven verde y salen y no les importa y no se cuidan. No bajen la guardia. Esto no ha pasado. Quienes han vivido de cerca esta enfermedad, este gran problema del coronavirus, se darán cuenta y darán testimonio que es una enfermedad muy compleja, muy complicada, muy difícil y por supuesto, en muchos casos, desafortunadamente mortal. Así que, planteando tu ejemplo, estadio, semáforo naranja, 30% de asistencia. Eso, pregunta para todos, ¿para quienes hacen fútbol, representa un buen ROI, un buen retorno de la inversión? No lo creo. Luego entonces, pensemos en semáforo verde. Hasta donde se tiene información, todo puede cambiar, pero la información con la que contamos ahora, un estadio no va a llenarse o no se va a volver a llenar en mucho tiempo. No sé si años, pero en mucho tiempo. Porque aún con semáforo verde, la asistencia máxima va a ser de 70% y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Representará un negocio? No lo creo. No lo creo. Y lo que se perdió, se perdió, no se va a recuperar. Ni el tiempo, ni el dinero, ni las inversiones que se hicieron antes, no se van a recuperar. Es momento de que pensemos cómo vamos a remonetizar el fútbol y cómo vamos a remonetizar todos los demás deportes. Así es, es algo complicado, algo de muchos números, igual de mucha forma de cómo incursionar, cómo ver el fútbol y ver otros deportes. En este caso, pues yo recuerdo mucho que también en algún momento te tocó hacer fútbol, ¿verdad? Sí, cómo no. Mira, recuerdo muy bellos. Te nombraría dos. Tengo muchos muy bellos de otros deportes. Al inicio de mi carrera como locutor en Televisa Radio, yo hacía turnos. Era mucha mi ilusión por ser locutor y me fascinaba el trabajo. Pero también, evidentemente, como te dije, el sueldo de un solo sueldo no me parecía a mí lo suficiente. Había compañeros que sí, que vivieron, han vivido de su sueldo de locutor de cabina y punto, ¿no? Muy respetable. Eso es muy, muy respetable. A mí nunca me pareció suficiente. Por más bueno que fuera y por más prestaciones que nos dieran y por más bonos o turnos, horas extras que me dieran, jamás me pareció suficiente. En ese momento, cuando yo empezaba, entonces comencé haciendo turnos en XXAM, pero luego pedí oportunidad a otro director, ya que me había más o menos asentado en la XX anunciando canciones. Tocábamos baladas pop. baladas pop del... En aquel momento eran 70s y 80s y en la XCQ tocaban música mexicana. Eso es lo que encontré en la web. En la XCQ tocaban música mexicana y fui con el director artístico y le pedí oportunidad que me dejara trabajar en su estación y afortunadamente me dio oportunidad. No por mi linda cara, no crean que fue por eso. Fue porque insistí, porque fue persistente y porque demostré que podía hacer el trabajo y entonces aceptó porque los locutores que ya tenían años ahí normalmente faltaban o pedían un descanso, tenían sus vacaciones y creo que en mí vieron el tipo que era activo, que podía aceptar el turno bien de las 6 de la mañana para abrir la estación o el turno de las 8 de la noche para cerrar la estación o incluso trabajar de madrugada. Y así luego fui a pedir trabajo. Yo tenía una ilusión porque cuando niño mamá escuchaba la XCW, yo tenía la ilusión de tocar las campanitas en la XCW. Algún día dije, algún día lo voy a hacer para mis adentros, así lo decía y afortunadamente se me dio. Fui a pedir trabajo también en la XCW y también pude conseguir que me dieran algunos turnos. Ahí era más fácil porque ahí nada más era anunciar el programa que venía con las campanitas, ¿no? XEW, la voz de la América Latina desde México, etcétera. Me presentabas el programa. Otro de los recuerdos bellos que tengo es que la cervecería, una cervecería muy famosa, era patrocinadora de todos los juegos o de todos los deportes, ¿no? Box, fútbol, que eran, béisbol, eran tres deportes que se promovían mucho por la radio. Y entonces había una posición llamada locutor de eventos o locutor comercial de eventos deportivos. Y entonces igual me postulé para hacer esa locución mientras era un doble gol porque al mismo tiempo que hacía mi turno podía ser el locutor comercial del evento y entonces me ganaba una lana más en ese momento y para mí eso era muy, muy emocionante pero más allá del dinero que no fue nunca mi objetivo principal sino el logro en sí mismo. Entonces empecé a dar la bienvenida en los eventos como el locutor comercial, ¿no? La cervecería modelo, creadora de Corona, la cerveza al natural, ahora en su envase 100% de aluminio, presenta, etcétera. Y de ahí, de ahí, comencé a conocer a muchos comentaristas entre ellos a Toño de Valdés, a Enrique Burak, entre muchos, a Trelles, en fin, ahí conocí a Andrés Maloñas, ahí conocí a Arturo Rivera, a Raúl Sarmiento y entonces a la gente ellos, que son una bola de envidiosos, no, no es cierto, ellos, ellos, este, iban los fines de semana propiamente entre viernes, sábado y domingo a hacer sus eventos, a narrarlos y yo era el locutor comercial pero yo no me quise quedar ahí y entonces incesantemente fui a buscar la oportunidad a Televisa Deportes para ser comentarista, yo quería narrar, quería hacer Crónica Taurina que le entendía bastante bien cuando existía la Crónica Taurina, cuando había toros en la Ciudad de México, cuando había fiesta brava, cuando la Plaza de Toros traía las grandes y carísimas figuras de Europa, no se me dio, desafortunadamente no se me dio, fui admirador de muchos años de Pepe Alameda, de Paco Malgesto y luego, bueno, pues de Liberto Murrieta por supuesto. Así es. Entonces, este, también quería hacer Vox porque admiraba igual a muchos comentaristas entre ellos el doctor Alfonso Morales que narraban el Vox de forma magistral. Las cosas no se dieron así, después de mucho insistir, eso no fue nunca fácil y pude conseguir un casting en Televisa Deportes y me dijeron el casting que es para Lucha Libre y dije, pues claro que lo quiero hacer, ya estoy aquí. Además, la Lucha Libre siempre fue mi pasión desde niño, mi papá me inculcó el gusto por la Lucha Libre desde que era un niño, entonces no fue para mí de ninguna manera algo que no pudiera ser. Hice la prueba, tuve la fortuna de quedarme y empecé a narrar Lucha Libre en la Arena Coliseo, los martes populares. Luego, ya que me agarraron confiancita y que yo también tomé un poco de experiencia, debo decirlo, me empezaron a mandar a la Arena México los viernes, así como reportero o bien como comentarista en la banca 649 y luego, pues ya fui ganando una posición. Justo cuando la AAA estaba en su apogeo haciendo una gran temporada en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, tuve la fortuna que mi jefe en ese entonces, don Benjamín Hidalgo, que siempre me tuvo una gran confianza y siempre se lo voy a agradecer, me envía justamente a la AAA con Arturo Rivera y Alfonso Morales que en ese momento pues eran los top de tops, eran los top de hills, los número uno en la lista, los reyes de la colina y creanme que fue de muchos nervios. Ellos siempre fueron muy amables y me recibieron con los brazos abiertos, me dijeron pásale, si le sabes, dale y haz lo tuyo. Pasaron cosas buenas, aprendí mucho de todos y ahí comenzó, ahí comenzó mi carrera en la lucha libre que al mismo tiempo compartía con mi trabajo de locutora en Joya. En aquel momento, antes de Joya estuve en Estéreo 97.7 y antes de Estéreo 97.7 estuve en Sonido Z, ahora la Z. y así he ido pasando de una estación a otra y buscando siempre un nuevo horizonte. Hay algo que me llama mucho la atención, el estilo que encauzó el doctor Morales, Andrés Maroñas y Jesús Zúñiga, yo creo que vive en la memoria de mucha afición y yo creo que hasta en videos de bromas siempre nos llegan a pasar, no sé si te ha tocado verlos, pero en sí parece que ese concepto ya existió y se transformó en el fútbol, ¿no? O sea, no sé, yo he escuchado, tú tienes la mejor opinión que por ejemplo en el caso de Luis García y Martinoli que pues también es algo similar a lo que ustedes hacían, ¿tú lo consideras así? Fíjate que primero quiero decirte que a lo largo de 20 años entre Alfonso, Arturo y Andrés y un servidor hubo hubo química, hubo amistad, hubo cariño, formamos una familia y eso se reflejaba en la pantalla independientemente de que había no toda, no toda porque teníamos unos productores que nos machacaban a cada momento a través de los audífonos que nos salíamos un poco a veces de la lucha y hacíamos una broma o hacíamos algo que no tenía o decíamos algo que no tenía que ver concretamente con la llave del castigo etcétera pero lo que estábamos haciendo era entretenimiento yo siempre he creído en esto no importa cuán bonita voz o imagen tengas o cuánto sepas de fútbol o de cualquier deporte si tratas a tu auditorio como tus alumnos y tú eres el maestro de física cuántica eso va a ser tremendamente técnico y para muchos quizá aburrido poco interesante solo para aquellos que estén alineados con tu pensamiento y tu forma de ser podría ser sumamente maravilloso no hay que olvidar que la televisión siendo deporte siendo cualquier cosa es entretenimiento y nunca hay que dejar de lado eso como comunicadores tenemos la obligación de no perder de vista que al fin narres lo que narres estás haciendo entretenimiento eso es lo que hacíamos y eso le gustaba y le gustó y se hizo una época en la narración deportiva no solo en la lucha libre de AAA tanto tanto éxito tuvo la lucha libre tal vez pocos lo recuerden tal vez muchos lo tengan en mente la lucha libre hizo lo que en Televisa jamás pasó quitaban el fútbol del prime time que era las 12 del día una de la tarde dos de la tarde lo diferían para poner la lucha que ya habíamos grabado quizá el sábado anterior o el sábado un día antes y la pasaban porque a la gente le gustaba mucho y daba mucho muchos resultados mucho rating y de eso te puedo hablar 20 ejemplos que la lucha le ha ganado a muchos deportes a muchas presentaciones en rating sin duda alguna ¿no? hemos sido tal vez un poco soslayados en ese sentido de pronto por los directivos de la televisión que no han querido tenernos en mente por sus razones las respeto las tendrán seguramente me gustaría mucho conocerlas pero las tendrán y las respeto sin embargo en muchas ocasiones insisto se dio ejemplo que la lucha libre podía ser una rastra popular tan o más que el fútbol cosas pasaron así en Televisa eso es historia y nada más hay que checarlo porque pues de ninguna manera es falso lo que digo sino totalmente cierto luego entonces este estilo este estilo sin querer colgarme una medalla que no me corresponde a mí hubo otros que tuvieron justamente esa misma alineación y esa misma posición estamos haciendo fútbol pero estamos haciendo entretenimiento yo soy la voz de esos de esos millones de personas que nos están viendo por tanto tengo que crear un código articulado con el cual empatice y me identifique esto es justamente lo que se hizo tanto en las narraciones de la lucha libre triple A de los ochentas de las que hablamos como en las narraciones de fútbol de la empresa de TV Azteca con Martinoli y con este García el doctor García como lo dicen ahora lo que pocos saben es que por ejemplo en la época de José Ramón Fernández Martinoli era de los más jóvenes y ustedes conocen no se los tengo yo que decir que clase de temperamento José Ramón Fernández tiene si a sus allegados brazos derechos como Faitelson los trata como los trata imagínense como trataba Martinoli cuando sale José Ramón Fernández de la televisora la gran oportunidad para Martinoli se presenta y él sabe aprovecharla muy bien hace un buen dueto un buen dúo con con Luis García y las cosas funcionan y ahí están ahora o sea aquí lo que básicamente mencionas es hacer equipo es hacer ese match que a veces hace falta porque una cosa es ser profesional y otra cosa es tener ese match con tu compañero de locución exactamente no tienes que buscar ser empático y tienes que ser empático contigo es tu primera relación tienes que ser empático con quien trabajas tienes que entenderlo muchas veces pasa que entre compañeros comentaristas pero no solamente entre compañeros comentaristas pasa entre compañeros este microbuseros y entre compañeros diputados no importando de qué partido seas tú quieres tener la razón y tú quieres ser la figura tú quieres ser el protagonista tú te quieres comer el micrófono pasa mucho es triste pero es real y no es un pecado y tampoco es un delito en este país por tanto no lo vamos a perseguir a nadie por eso pero cuando tú te pones te colocas en otra posición y eres empático con quien trabajas y si tienes la fortuna de quien es tu compañero tus compañeros entienden que ese canal es el de la comunicación entonces luego se disponen a orientar sus comentarios a posicionarlos en la emoción en el drama que tiene el deporte en la importancia que tiene el deporte pero sin perder de vista que ese entretenimiento ya te puedo decir el resultado así es esto es algo muy importante en tu caso por ejemplo que lucha del pasado te hubiera gustado te hubiera encantado narrarla que recuerdes esa lucha que digas esta me hubiera gustado a mi me hubiera gustado narrar la triple manía uno yo tengo una anécdota muy bonita personal algunas veces la he contado resumirla va a ser muy fácil en este momento si me lo permiten estaba estaba yo en mi casa que es su casa la de todos ustedes gracias y por esas casualidades de la vida prendí la tele era un sábado por la noche y cayó que estaban pasando transmitiendo la triple manía uno el aniversario uno de lucha libre triple A donde se jugaba el carrera contra carrera de Carlos Santiago Espada Conan contra Carmelo Carmelo Reyes sin caras sin caras y el máscara contra cabellera de Chucho 2000 en contra de Perro Aguayo entre otras este luchas espectaculares pero lo que llamaba la atención es que era tal la fama de la triple A había crecido tanto que este llenaron la Plaza de Toros México con un una reunión de 50 mil espectadores ahí en el en el en el layout o en el venue como se dice entonces yo prendí la tele y pude sentir la emoción de la lucha libre como nunca antes porque Arturo y Alfonso me la transmitieron me sacudieron de manera tan impresionante que me hicieron soñar y me hicieron desear con todo mi corazón que yo me dije para mí yo tengo que estar en la próxima triple manía y bendecidamente gracias gracias a Dios así sucedió a mí lo que me gustaba y sí es algo una fortuna muy importante yo recuerdo si nosotros vemos las cómo fueron las luchas de los 90 para acá a mí me gustaba mucho cuando por ejemplo iban o sea a Querétaro y estaban en un lugar emblemático de Querétaro previo a la lucha libre eso eso gustaba mucho el color fíjate que que bueno la lucha evoluciona y yo no yo no quiero porque porque sea así mi gusto pero muchos muchos como como tú especialistas de la lucha libre público en general aficionados super mega aficionados de la lucha libre recuerdan con sumo gusto con una gran alegría con una nostalgia maravillosa ese color que se hacía fíjate que en Televisa que durante muchos años tuvimos productores como que te digo Salvador Núñez quien más estuvo ahí este Luis Lorenzo que también fue otro este quien más estuvo ahí ay ahora escapan a mi memoria sus nombres que mal que mal este en fin los productores de Televisa todos tenían un estilo diferente pero todos tenían marcado en el libreto que había que hacer color para la lucha libre ese color significaba hacer entradas salidas reportajes y las entradas justamente se hacían no por costumbre sino porque en realidad la provincia tiene mucha riqueza tiene mucho color tiene mucha alegría tiene mucho folclor y entonces íbamos a lugares emblemáticos este a presentar o dar inicio al programa ahí o en tres lugares diferentes nos repartíamos hacíamos la producción uno estaba en un punto otro estaba en otro punto etcétera en monumentos etcétera fuimos a a lugares muy bellos de la República Mexicana yo pude conocer lugares muy bellos gracias a la lucha libre de la República Mexicana que no conocía y eso era parte del programa incluso les puedo contar una anécdota me acuerdo muy bien yo estaba ahí presente como hubo un tiempo en que Arturo Rivera hacía el Notic Triple A y luego lo dejó de hacer y me tocó a mí hacerlo y entonces yo tenía juntas de postproducción con ellos con el productor con Antonio Peña y yo recuerdo muy bien que una vez Antonio Peña la reclamaba estaba muy enojado pero muy enojado era un martes me acuerdo porque las juntas las hacíamos los martes estaba muy enojado con el productor y la reclamaba a voz en cuello que por qué razón había editado la lucha como la había editado que lo había hecho muy mal el productor tenía sus ideas y tenía sus parámetros muy comprensibles válidos respetables y más o menos respondió que era porque en esa semana el tiempo de duración del programa iba a ser de tantos minutos tenía que repartir el espacio de los comerciales con el espacio de la lucha y entonces que había quitado las entradas tanto la entrada de los comentaristas como la entrada de los luchadores con la música y había dejado solo la lucha para que pasara la lucha completa me acuerdo muy bien que Toño Peña siempre defendió ese color que para él era como el vestuario de su programa ¿me entiendes? algo diferente le dijo no con estas palabras pero esta más o menos fue la idea refiero que no pases la lucha pero que pases la entrada y que pases el color lo demás no me importa entonces digo no era necesariamente así pero la idea era que no dejara de pasar el color las entradas de la lucha libre y que hicieron una edición pues muy cuidadosa de los momentos importantes el desarrollo de la lucha que llevaba una historia básicamente esa anécdota la recuerdo muy bien y por eso te digo que cuando se deja de hacer yo no digo que sea bueno sea malo normalmente esos filtros no me gusta tenerlos porque nos llevan a universos limitados simplemente se dejó de hacer entraron nuevas ideas entraron nuevos productores y todos tienen sus maneras y sus formas de hacer que si lo sabré yo entonces dejaron de hacerse para hacer otras cosas simplemente fue así si es algo como dices se recuerda con mucho cariño y con mucho fervor que te llevas en el corazón por parte de Antonio Peña que me imagino conviviste con él mucho tiempo sorpresiva su muerte pero su legado sigue vivo sigue vivo parece que cada función va a seguir activo si el legado de Antonio Peña es imborrable 15 años ya de su desaparición de su muerte se le sigue extrañando como el primer día te puedo hacer una pregunta solamente cuando esto es directo cuando él muere pensaste que AAA iba a acabar o confiaste yo te voy a decir algo yo no pensaba en eso ok yo pensaba más bien en como todos todos los que estábamos en este proyecto que estuvimos por muchos años que hemos estado por muchos años como íbamos a corresponder a su legado sentía que nos dejaba una responsabilidad enorme que era una una carga difícil de llevar para un solo hombre tendría que ser compartida por muchos talentosos luchadores técnicos la televisión la empresa el público etcétera no era algo de pasar el cetro o pasar el poder de una persona a otra nunca lo vi de esa manera hubo muchos comentarios digo cuando nació la AAA le daban tres meses de vida imagínate estamos cumpliendo 28 años recientemente ¿no? así es etcétera no la AAA va a continuar va a continuar definitivamente por encima de todo porque la lucha primordialmente como industria es una industria muy noble y muy fuerte muy arraigada sobre todo en la mente y en el alma en la nostalgia en el folclor de los mexicanos luego entonces existen empresas tan buenas como Lucha Libre AAA que promueve justamente la lucha moderna la lucha de vanguardia la lucha que se supera la lucha que cambia la lucha que se transforma entonces yo creo que por ese lado hay vida mucha vida quien quien tenga la fortuna de verlo de verdad van a recordar estas palabras la lucha vivirá vivirá por siempre lo puedo decir así y también nosotros queremos esa parte fundamental ¿no? porque por ejemplo morir la persona que confió en un proyecto tan grande pues si fue un golpe duro o sea no me no quiero referir cómo fue que tú mismo lo sentiste cuando te enteraste de la noticia y ahora qué vamos a hacer y tenemos proyectos porque algo que se refería licenciado Peña es siempre trabajar con proyectos ¿no? Exacto y déjame decirte una cosa realmente no no quiero ser poético pero lo siento de esta manera Toño Peña realmente no muere tal vez físicamente desaparece pero su legado permanece y ha permanecido durante todos estos años después de su partida porque nos dejó muchas cosas en las cuales creer en las cuales trabajar y por las cuales luchar para decirlo de alguna manera y para ser más concretos nos evangelizó todo bien muchos de los que estamos aquí que hemos creído que hemos pasado por la triple A que estamos en la triple A que tenemos el anhelo de seguir en la triple A cuando esto ya cambie mejor se transforme o a donde quiera que nos lleve queremos seguir trabajando en pro de la calidad del legado que nos dejó Toño Peña no es no es más que un compromiso de corazón de emoción y para mí bueno pues el haberlo conocido lo que más más le aprendí fue que siempre fue amigo fue amigo de todos supo ser amigo y supo ser jefe también por supuesto pero un buen líder fue un buen líder lo dijiste mejor que yo exactamente ganar ganar ¿no? normalmente así sucedía sí perfecto y bueno a tu grata experiencia que tienes durante la lucha libre hoy como tú visualizas a los nuevos jóvenes que están en triple A los jóvenes que parece que van a llegar a triple A la gente que está trabajando duro para ganarse un lugar en triple A que no es fácil pero por ejemplo ¿qué se necesita para hacer ese próximo estandarte? ahorita hoy por ejemplo vemos a niña hamburguesa Psycho Clown pero nos referimos al pasado pues ahí tenemos a muchos pero hoy en día ¿qué se necesita para lograr tener ese estandarte que esperamos esperamos pueda suplir incluso a Psycho Clown o ser de esa bandada también? bueno mira pues la situación es muy fácil aclararla o decirla o definirla para mí para ser un ídolo se necesita una suma de muchas cosas tener una buena plataforma que en este caso sería una buena empresa caso de la triple A luego entonces tener buenos rivales rivales fuertes y poderosos para vencerlos y que no quede duda que tú tienes un gran talento además de eso se requiere de ser muy disciplinado hay algo que me enseñó la lucha libre Toño Peña entre otras personas es a respetar la lucha libre y es que hay muchas formas y es muy fácil faltarle al respeto a la lucha libre cuando llegas tarde a una función le faltas el respeto a la lucha libre cuando no traes un equipo de calidad que corresponda a tu presencia en el cuadrilátero y que sea esta la imagen que corresponde que le tienes que dar a tu público le faltas el respeto a la lucha libre cuando narras una cosa que no es le faltas al respeto a la lucha libre cuando entras a una función sin pagar porque no te da la gana pagar le faltas al respeto a la lucha libre a la lucha libre hay que respetarla en todo momento es fácil no respetarla pero por eso es más importante respetarla eso es lo que realmente hace un ídolo la disciplina que un ídolo tenga luego entonces si también hay una cosa en la comunicación que pocos conocen pero que pasa todo el tiempo la energía la energía es contagiosa ¿por qué digo esto? si tú sales hablando de un luchador o un comentarista o lo que sea si tú sales al escenario enojado de malas esa energía la vas a transmitir y la vas a contagiar a la gente eso viene de regreso y viene en forma de rechazo o de que la gente te ignore pasa lo mismo con un luchador si sales caminando con desgano si sales molesto enojado con pocas ganas de trabajar sales como dicen en el largote de la lucha libre que solo quieres que el personaje luche no tú y sales nada más figurear pues eso no te suma y le faltas al respeto a la lucha libre y entonces tu energía se contagia entonces cuando tú ves un ídolo como la parca que en paz descanse como el ahora siento yo que es el ídolo taquillero psycho clown pagano niño que esa edishani chessman etcétera tú ve en sus presentaciones y ves su energía esa energía se contagia y por tanto al momento que regresa la energía se multiplica eso es lo que entre otras muchas características crea un ídolo también debo decir no debo soslayar de ninguna manera el esfuerzo que hacen todos los comentaristas por crear el perfil correcto de cada personaje y asimismo transmitir lo que siente lo que vive el personaje para el público televidente y también para el público que está en las arenas es sumamente importante para construir esa imagen esa marca esa propiedad y hacerlo taquillero funcional con buen retorno de inversión pero por supuesto popular eso es algo súper importante y qué bueno que alguien de tu envergadura nos lo puede llegar a decir y bueno pues el tiempo apremia pero nos quedamos con muchas ganas de seguirte preguntando igual esa pregunta ¿podemos tener una segunda parte? ¿cómo no? con mucho gusto cuando gusten un placer de verdad compartir con ustedes bueno tenemos unos saluditos que este de la gente que siempre está aquí al pendiente son los cinco que siempre están retornando ¿les podemos mandar un saludo? claro que sí con mucho gusto César hechicero Solís César te mando un gran abrazo muchas gracias por vernos y saludarnos en esta ocasión Jean Paul Lavalle Jean Paul Lavalle bonito nombre seguramente eres una gran persona porque te gusta la lucha libre y esa es una pasión que compartimos así es Abigail Cipres Cipres Abigail de verdad un abrazo las mujeres vaya que son apasionadas en todo pero verlas como luchadoras en el rinco como aficionadas en las primeras filas o donde quiera que se pongan realmente para mí es un ejemplo a seguir de pasión me encantan las mujeres en la lucha libre sobre todo las que son apasionadas las que gritan siempre siempre las que están a favor o en contra de alguien pero hacen que la lucha libre tenga color tenga sabor tenga pasión Karen García Karen un abrazo Karen de verdad donde quiera que te encuentres gracias por escucharnos por vernos en esta ocasión espero que nos encontremos alguna vez y que sea pronto en alguna arena de lucha libre este bueno es un canal igual de lucha libre que igual nos sigue también nosotros lo seguimos se llama The Mundo Tatakai bueno pues para todos los miembros de The Mundo Tatakai un abrazo gracias por seguir la lucha libre por promoverla por hacer notas posteos y cosas buenas para la lucha libre el trabajo lo hacemos todos y les agradecemos de verdad que lo hagan con entusiasmo con pasión y con respeto así es y bueno Jesús Zúñiga pues te agradezco mucho esta esta oportunidad que tenemos de entablar una conversación porque lejos de hacer una entrevista yo le veo más como conversación de saber de empaparnos un poquito más de la lucha libre y sobre todo de conocer quien realmente es esa persona que le ha dado voz y ha respetado la lucha libre por muchos años gracias muchas gracias y de verdad te agradezco la invitación y que me hayas permitido platicar con tus audiencias muchísimas gracias de verdad y espero que no sea la última vez sino que muy pronto volvamos a encontrarnos así va a ser y me despido con esta pregunta que siempre le hago a todos los que siempre entrevisto hoy por ejemplo Jesús Zúñiga que le diría aquel Jesús Zúñiga de hace unos 20 25 años que va a iniciar en este deporte en este ámbito que tiene mucha hambre que tiene mucha pasión si él te pudiera pedir un consejo a Jesús Zúñiga de hoy tú que consejo le darías yo le daría un consejo que creo a mí me quedaría perfectamente bien al mí de hoy y al mí de antes cree en ti los sueños si se hacen realidad y se hacen realidad a través de la disciplina y el trabajo son 10% de inspiración y 90% de transpiración así que dale dale sin miedo perfecto y bueno amigos pues agradecemos mucho a toda la gente que estuvo aquí al pendiente a la gente que también va a posteriormente ver la entrevista Jesús te agradezco mucho que sigan los éxitos y las bendiciones gracias igualmente para ti y para todos nuestros amigos muchas gracias estamos aquí en pie de lucha seguiremos en pie de lucha y espero como ustedes también anhelamos juntos que pronto nos volvamos a encontrar en alguna arena de lucha libre presentando gritando y apasionándonos por lo que más nos gusta así va a ser mexicana así es así es que buenas noches y nos veremos en otra transmisión gracias sean felices que puede salir mal hasta pronto